Reloj No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Gracias por ver el video 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 Saludos desde California Gracias por ver el video Y les doy gracias por ver el video Gracias por ver el video Un saludo Gracias por ver el video